¿Qué tal? Saludos. Esta es una pequeña introducción acerca de Buffer Overflows para la materia de sistemas operativos con el profesor Gunnar Wolf, semestre 2021-1. Voy a tocar el tema de la vulnerabilidad de Buffer Overflows. Voy a intentar, a grandes rasgos, explicar en qué consiste, cuáles son sus causas, cuáles son las partes de un ataque de Buffer Overflows, y brevemente comentaré qué se puede hacer para incurrir en este tipo de vulnerabilidad cuando uno es el que está programando los sistemas. También voy a dar un pequeño ejemplo en C, que va a estar en el repositorio, ya está en el repositorio para quien lo quiera ver. Bueno, comenzando. Tenemos que el Buffer Overflows es una vulnerabilidad. En un sistema normalmente se utiliza de manera remota o se explota de manera remota, y a lo largo de la historia de los ataques informáticos o de la seguridad informática, pues ha sido una de las vulnerabilidades que más se ha explotado. Su principal uso, si es que así se le puede llamar, es el de conseguir el acceso o el control parcial o total en un sistema. Y esto lo logra mediante la inyección y ejecución de código externo al programa. Esto es posible, ya que la vulnerabilidad se encuentra dentro de programas que nosotros ya tenemos dentro de nuestro equipo. Este programa ya normalmente tiene funciones, obviamente, y estas funciones pueden pedir argumentos que al nosotros ingresar el dato que está pidiendo, podemos crear comportamientos inesperados. Esta parte es la de inyección de código, y a la vez, inyectar nosotros código en un programa que ya tiene ciertos permisos, pues genera que el código ejecutado desde un programa tenga los mismos permisos o los mismos privilegios que el programa, bueno, creo que no estaría bien llamarlo padre, pero que el programa desde donde se está ejecutando. El buffer overflow, bueno, su traducción literal es desbordamiento de buffer, y usualmente para poder realizar un ataque de este tipo, pues se necesitan cumplir dos subobjetivos, ¿no?, para que tenga éxito. Una parte, bueno, cada una de las partes va a cada una de las palabras que componen el nombre de la vulnerabilidad, es decir, una parte va a ir dirigida al buffer y otra parte va a ir dirigida al desbordamiento de la memoria. Para lograr la primer parte, es decir, o mejor dicho, la primer parte consiste en insertar datos dentro del buffer. Esto puede ser insertar datos o tener datos, tener programas que nos sirvan para realizar un ataque dentro del buffer. Una de las maneras que se puede lograr es inyectando, inyectando información. Normalmente se inyecta en shellcodes, pero no es lo único que se inyecta. El shellcode es una serie de instrucciones en lenguaje ensamblador, que como su nombre lo indica, pues normalmente van a tener la función de abrir un shell, de abrir una terminal. La otra manera es utilizar código que ya se encuentre ahí. Es decir, el código que nosotros vamos a aprovechar o que un atacante va a aprovechar no necesita ser inyectado porque ya está dentro de la máquina. ¿Qué código podría ser este? Hay librerías en C que nos... Librerías en C y supongo que en otros lenguajes como Python deben existir, que nos permiten abrir o ejecutar comandos de bash. Entonces, este tipo de librerías o este tipo de funciones nos podrían permitir, en algunos casos, conseguir una terminal. Aquí voy a abrir esta máquina virtual, que con este breve paréntesis, es de un libro que se llama Hacking the Art of Exploitation. Ahí viene mucha información acerca de este tipo de ataques y de muchos otros tipos de ataques. Se enfoca sobre todo a C, pero por lo menos en los foros en los que yo me metí lo recomienda mucha gente como un libro, un buen libro introductorio para la seguridad informática. Que en realidad no es tan introductorio porque sí se requiere cierto conocimiento de programación. Pero bueno, esta imagen de Linux es un Linux viejito, que todavía tiene ciertos agujeros de seguridad que no se han parchado en las versiones más recientes. Tiene mi kernel todavía 3. algo y el compilador de C todavía también es viejo. Entonces, tiene ciertos agujeros que ahora ya no se pueden explotar de la misma manera. Este no es el ejemplo que les quiero, con el que voy a demostrar cómo funciona el buffer overflow. Es simplemente para que puedan ver qué tan trivial es abrir una terminal desde un lenguaje de programación. Si tenemos, como decía, si tenemos una función en un programa que permite utilizar algún, o que pide un argumento, pide un parámetro, nosotros, si por alguna razón pudiéramos inyectar código en ese espacio y decir, quiero que ejecutes esta cadena. Puede que este programa se dedicar a otra cosa. Si este programa tuviera, por ejemplo, bin diagonal pwd, pues sería un programa que busca regresar el directorio actual, que muchos programas tienen esa, o utilizan esa función para realizar otra cosa. Entonces, si nosotros podemos sobreescribir esa línea y, por ejemplo, mandar esta línea que dice bin sh, pues al ejecutar, cada vez que nosotros ejecutamos el programa, pues nos va a dar una terminal. Y ahí, como pueden ver, pues esta es una terminal nueva, ¿no? Es una terminal que está adentro o generada por el programa. Voy a hacer esto mientras para que no consuma recursos. Ok, sí, continuando con esta parte, bueno, hablábamos de la parte del ataque que va dirigida al buffer, y ahora la parte del ataque que va dirigida al desbordamiento de memoria, es que permite acceder, es que el atacante busca acceder a áreas de memoria que no están autorizadas, ¿no? Esto porque podemos redirigir el flujo del programa al código que queremos utilizar. Entonces, esto se logra, una de las maneras de lograrlo, la más común, es mediante el récord de activación. A esta manera en específico de realizar el ataque de buffer overflow, se le llama stack, smashing attack, o también, bueno, traducido es ataque de golpe a la pila, y se llama así porque normalmente cuando llamamos un programa, pues nosotros ya hemos visto que se genera una dirección de retorno en la pila para que una vez que termine la función, pues el programa sepa dónde continuar el flujo del mismo, ¿no? Entonces, si nosotros o el atacante de alguna manera logra reescribir o sobrescribir esa dirección de retorno y apuntarla a un código o al código que él necesite ejecutar, pues es la manera en la que se realizaría el ataque. La otra es apuntadores de función, que en realidad es muy similar a lo que acabo de comentar. Simplemente esta es que en lugar de sobrescribir o corromper la dirección de memoria de regreso, corrompemos la dirección de memoria a la que apunta una función, es decir, cada vez que nosotros llamemos una función, en lugar de que se ejecute esa función, pues se va a ejecutar el código malicioso. Las causas, sobre todo voy a enfocarme en el lenguaje C. porque creo que es donde más se ha dado este tipo de ataque. Sí, a pesar de ser considerado un lenguaje de alto nivel, tiene la particularidad, como muchos de nosotros ya lo hemos visto, que deja muchas responsabilidades al programador, sobre todo la de integridad de los datos, la de alocación de memoria, bueno, es lo mismo. Y esto se debe a que busca, el lenguaje está diseñado para que corra los programas de una manera veloz. Si esta responsabilidad se dejara al lenguaje mismo, pues los programas tendrían una velocidad de ejecución mucho más lenta, porque se tendría que checar la integridad en cada una de las variables. Esto, como menciono, es una ventaja en cuanto a la velocidad, pero es una desventaja en cuanto a la parte de la seguridad. Es por esto que los programadores, sobre todo los de CDN, necesitan ser mucho más cuidadosos. Y, bueno, el desbordamiento se da sobre todo porque, bueno, un ejemplo para que se entienda esta parte del desbordamiento es que si nosotros tenemos un espacio de 8 bytes en memoria, nosotros ya determinamos que un espacio va a ser de 8 bytes en memoria y nosotros metemos 10, es decir, en una función donde podamos escribir en ese espacio de memoria, nosotros metemos 10 a un espacio que es para 8, los 2 bytes sobrantes van a irse a lo que sea que esté inmediatamente después de ese buffer. Si esta parte del programa es crucial para el funcionamiento del programa, pues va a dejar de funcionar, va a crashear. Pero también se puede aprovechar, pues como lo estoy mencionando, para crear comportamientos inesperados, o acceder a regiones de memoria que no debiera y que nos dan acceso a datos que pueden generar algún comportamiento inesperado. Aquí voy a realizar una pequeña demostración en esta máquina virtual que les acabo de enseñar. Este pequeño programa como pueden ver, pues determina dos buffers de tamaño 8 y aquí escribe en cada uno de los buffers la palabra 1 para el buffer 1 y la palabra 2 para el buffer 2. Después imprime lo que está dentro de cada uno de los buffers y también su dirección de memoria. Después el programa bueno, nos permite el programa nos permite ingresar un parámetro que va a ser lo que se escriba dentro de del buffer 2 y eso se va a imprimir se va a imprimir el cambio es decir, el buffer 2 se va a imprimir con la nueva información que tiene y el buffer 1 y el buffer 1 se va a imprimir con la información que ya tenía es decir, el buffer 1 debe de seguir conteniendo la palabra 1 el buffer 1 está inmediatamente después del buffer 2 entonces el buffer 2 tiene la palabra 2 este 1 y nosotros podemos ingresar a lo que a lo que el buffer 2 contiene sé que sé que sé que debería estar así pero el buffer 2 está primero y el buffer 1 está acá entonces entonces nosotros aquí por ejemplo corremos el programa y como parámetro voy a poner la palabra ejemplo entonces como les explicaba aquí tenemos creo que no se ve el puntero aquí está tenemos esta parte que es antes de que se sobreescriba la información tenemos el buffer 2 que contiene la palabra 2 que está en esta dirección y como tiene 8 bytes de memoria entonces 8 bytes después está el buffer 1 está inmediatamente después y contiene la palabra 1 bueno esta información no es relevante en este momento la parte importante está aquí una vez que nosotros ingresamos el parámetro simplemente se sobreescribe el buffer 2 y ahora trae la palabra ejemplo y el buffer 1 contiene lo que ya tenía en realidad no es nada impresionante es un programa muy sencillo pero que sucede si nosotros ingresamos un dato de más de 8 bytes por ejemplo este son 10 bytes entonces lo ingresamos y ahora antes de sobreescribir la información así que si tenía el mismo comportamiento 2 y 1 y las direcciones de memoria pero si vemos ahora los datos que contiene cada uno de los buffers podemos ver que el 2 contiene el dato que nosotros le pusimos pero el 1 tiene los últimos 2 bytes de ese dato y el programa en ningún momento estaba hecho para que el buffer 1 sobreescribiera su información en ningún momento se determinó que el buffer 1 tenía una entrada de información entonces aquí se muestra como existe un desbordamiento de memoria y se está accediendo a un espacio de memoria que no se debería de poder acceder repito que este linux es viejito entonces tiene todavía sus agujeros de memoria si ustedes corren el programa directamente en su computadora muy probablemente no vaya a tener este comportamiento vaya a simplemente decirles que no se puede realizar esa operación pero si bueno si bajan el libro o si después en las preguntas alguien lo requiere pues sin problema lo puedo subir al repositorio ya para cerrar solo quiero mencionar que el buffer overflow es bueno la importancia de conocer como se opera el buffer como opera el buffer overflow o cualquier otra vulnerabilidad es la de poder nosotros evitar al diseñar un sistema incurrir en no panchar estos agujeros nos permite crear contramedidas y evitar malas prácticas en el diseño de los programas las consideraciones que se pueden tener en específico para esta vulnerabilidad es que pues primero tener cuidado al escribir el código en C hay muchas funciones que son o han sido vulnerables a este tipo de ataques como str copy que es la que utilicé en el programa y sprintf que no la utilicé pero así como esta hay muchas otras entonces si alguien también en las preguntas quiere saber más acerca de las funciones que pueden ser vulnerables con gusto lo puedo poner en algunos sistemas como contramedidas se empezó a implementar la o mejor no implementar lo contrario a evitar que se pudiera ejecutar código desde bloques de memoria sin embargo para algunas algunas optimizaciones en sistemas Unix y Windows se utilizan segmentos dinámicos de código dentro de los datos de algunos programas es decir que se pueden ejecutar programas dentro de otros programas entonces esta solución no es la mejor porque se limita la funcionalidad una de las mejores soluciones es evitar para esta vulnerabilidad en específico es evitar más el desbordamiento sin preocuparnos tanto de la inyección es decir evitar que nuestros programas tengan esa capacidad de desbordamiento más que el que se puedan ingresar datos que no que no que se puedan ingresar argumentos inválidos y también pues la parte de determinar bien que bloques del código o que bloques de memoria puedan ser ejecutables y sobreescribibles a la vez es importante entonces pues sería todo les agradezco su atención y espero no no que no 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 Gracias por ver el video.